Si, Kat, cambio de luz Amigos de aventura, poli escenario de estrella pop Al vestidor, vamos ya Escoge tu estilo, hay una forma de hacerlo en Dios Es mágico, no puedo creerlo Hierra y mira, lista para roquear Cuando eres una estrella, la fiesta nunca termina Es el nuevo escenario, estrella pop de Poli Pop